A finales de septiembre, la Escuela de Villanueva en Pérez Celedón tiene una serie de actividades que desde ya prometen estar muy buenas y que se convierten en una gran oportunidad para disfrutar en familia y al mismo tiempo colaborar con este Centro Educativo del Circuito 02. Nosotros para el mes de septiembre tenemos organizadas unas actividades culturales y deportivas acá en nuestra comunidad. Para el 27 de septiembre tenemos una noche cultural, una tarde cultural, tenemos la gira de 88 Estéreo en la tarde, tenemos un reinado infantil y una noche de talentos el viernes 27 de septiembre. Tenemos el sábado 28 de septiembre, fútbol sala, en esa canchita que tenemos la fe de poder reparar, fútbol sala infantil, femenino y de varones todo el día. También en la tarde tenemos un bingo y en la noche un poco de música karaoke. También el 29 de septiembre tenemos acá lo que es la carrera atlética de Villanueva en su primera edición. Y es que en esta escuela tienen varios proyectos que esperan concretar para beneficio de todos los que conviven a diario, en especial la comunidad estudiantil. La escuela Villanueva ha venido sufriendo una transformación por dicha positiva, porque aquí en conjunto con la comunidad, con la Junta de Educación, con el personal que ellos trabajan mucho, hemos venido haciendo una serie de proyectos para darle condiciones cada día más adecuadas a nuestros estudiantes. Tenemos una cancha de multibusos que queremos reactivar. Esta cancha tiene cerca de 30 años que fue construida. Un muro de contención también está dentro de lo que quieren levantar en esta institución. Hacer un muro de contención acá frente a la escuela, que aparte de la seguridad que necesita la infraestructura, pues le da también un poco más de estética a la institución y por ende seguridad también para los niños. Entonces, pues en esos proyectos vamos a trabajar. Ya lo sabe, actividades para toda la familia y una carrera atlética lo esperan en septiembre, en Villanueva de Pérez Celedón.